Te enseño a crear una mini página de venta para Instagram. De esta forma vas a poder promocionar tus servicios, productos, contenidos descargables. Aprovechar todas las visitas e interacciones que tienes en Instagram para convertirlas en ventas. ¡Comencemos! ¿Qué onda chicos? Existe una aplicación que se llama Linktree. Y esta aplicación fue, podríamos decir que las primeras que nos permitieron crear mini páginas. Como la que estamos viendo acá. Son mini páginas que nosotros podemos personalizar y agregar contenidos como por ejemplo nuestras redes sociales, nuestros servicios, nuestros productos. Contenidos que tú quieras promocionar, ya sea venta de productos físicos, digitales, servicios. Y esta mini página la podemos agregar dentro de Instagram para que nos salga de esta forma. Para que cuando el usuario le dé clic, va a tener acceso a nuestros contenidos principales. Y tú no vas a perder esas visitas, sino que antes las vas a convertir en resultados, con versiones, en ventas. Así que lo que primero tenemos que hacer es entrar en Linktree. Te voy a compartir aquí en la pantalla cuál es el dominio de la plataforma. Y nosotros podemos crearlo gratis. Esta es una plataforma que tiene su versión gratuita y sus versiones pagas. Vamos a utilizar la versión gratuita, la cual funciona súper bien y te va a servir bastante para tu Instagram. Así que lo que vamos a hacer es, le decimos sign up free, o eso es registrarse. No te preocupes que la plataforma también va a estar en español. Y recién que ingresamos, nos va a decir, por favor pon un email y de una vez tu usuario. Imagínate que mi correo es info arroba master ads punto pro. Y nosotros debemos definir el usuario, ¿ok? ¿Cuál es el usuario? Pues debe ser el nombre de nuestra red social. En este caso, en mi Instagram de Camilo Barbosa TV, Linktree es linktree.camilobarbosa.tv. Pero en nuestra segunda cuenta de Instagram, que es la de master ads, la de la escuela, el usuario, ¿cuál debe ser? Nuestro nombre es master ads pro. Vamos a dejar entonces como nombre master ads. Y vamos a revisar si ya existe o no. Mira que en este caso ese no existe. Hay otros que cuando tú estés escribiendo posiblemente te diga, mira, ya está tomado este usuario. En este caso el nuestro está libre. Recuerda que tú le puedes dar clic encima de la pantalla y le dices traducir a español. Si te queda más fácil. ¿Listo? Así que le decimos crear cuenta. Y nos dice, por favor, crea una contraseña. Vamos a crearle una contraseña. Le damos continuar. Nos pregunta datos básicos. Te va a decir, ¿cuál es tu nombre? Le vamos a decir Camilo Barbosa. Tú le pones tu nombre. Y te dice, selecciona una categoría que te describa mejor. Te dice negocios, creatividad, educación, entretenimiento, belleza y fashion, bebidas y comidas, gobiernos y políticas, salud y bienestar, non-profit, otros, tecnología y turismo y viajes. En nuestro caso es negocios, educación. Así que le va a poner educación y nos dice, selecciona la subcategoría. Y ya seleccionamos aquí. Nosotros decimos continuar. Y nos dice, encuentra el plan perfecto para ti. Le vamos a decir free. ¿Listo? El primero, free. Y le decimos join for free en la parte inferior. Esto significa unirnos gratis. ¿Ok? Está gratis para qué, pero funciona muy bien. Le damos clic y nos dice, mira, revisa tu correo electrónico porque te mandamos un mensaje para que lo confirmes. Así que entramos dentro de nuestro correo. Y mira que aquí tenemos el correo donde dice, por favor, verifica. Es simplemente dar clic en verificar. Y listo, dice, tu cuenta ha sido verificada. Ahora sí le decimos sign in o sería de nuevo como ingresar a la cuenta. Y automáticamente mira que ya estoy en mi cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando una mini página de ventas. Esta página te va a servir obviamente para vender mucho más con tu cuenta de Instagram. Y nos dice, customiza tu página, agrega links. Y al costado derecho nos va mostrando cómo va quedando toda la página. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Vamos a revisar acá mi Instagram. Tú vas a definir en tu negocio, servicio, proyecto, emprendimiento. Es que te sirve para lo que sea. Tu banda de música, tu empresa, tu negocio, lo que sea. Vas a definir qué es lo principal. En nuestro caso, con Master Ads, que es una escuela en línea. Nuestros servicios principales son cursos en línea. Tenemos también packs de marketing digital. Tenemos también algunos cursos gratuitos. Y también tenemos algunos talleres en vivo. Entonces, lo importante es que tú definas cuáles son las líneas de tu negocio. Sean las que sean las principales. No vamos a llenar nuestra página de 30 links. No tiene sentido. Queda bien que nosotros definamos 3, 4, 5, 6 links. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos formaciones, que son cursos en línea. Tenemos packs y talleres en vivo. Y también tenemos contenidos gratuitos. Recuerda que los contenidos gratuitos ayudan a aumentar tu base de datos y traer usuarios gratis. Entonces, siempre te recomiendo que tengas contenidos gratis. Si es otro tipo de proyecto, por ejemplo, como una banda de música, ¿tú qué podrías tener? Una, mi página web. Otra, nuestro canal de YouTube. Otra, nuestro canal de música. Tú también debes revisar cuáles son los canales que te ayudan a conseguir mayor movimiento de usuarios y los pones. Si es YouTube, si es Facebook, si es TikTok, pones esas redes porque lo importante es generar movimiento. Generar movimiento entre nuestros canales digitales. ¿Listo? Nunca deposites todo tu esfuerzo en una sola red social. O sea, ese es un error gigantesco. Tienes que crear y hacer crecer varias redes tu página web. O sea, que tengas un ecosistema, ¿listo? Fundamental. Entonces, yo ya tengo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Así que nos dice acá, agrega link. Mira cómo funciona. Lo primero que nos dice es add header. Le damos click. Y nos dice, agrega el headline. Entonces, mira, cuando lo dite click acá. Mira, mira qué le voy a decir. Monetiza tus pasiones con... Mira que tenemos 35 palabras. ¿Ok? Y entonces, le vamos a decir aquí. Monetiza tus pasiones, que es nuestro eslogan. Y mira que es justo lo que queda ahí. 35 palabras. O tú puedes poner banda de música. O tú puedes poner fotógrafo profesional. Asesor. Cursos en línea. Cursos online de marketing digital. Entonces, busca cuál es la palabra que funciona mejor justo debajo de tu imagen principal. Aquí vamos viendo cómo va quedando. Ya luego que tenemos nuestro resumen. Ahí sí le decimos add link. Y ya nos dice. Puedes agregar, mira qué. Dice, inspírate según cómo tus intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Promover nuestros productos y servicios. Voy a agregar nuestro curso principal, que es Master Ads. Que es un programa, una membresía de un año. Que es curso en línea. Y talleres en vivo todos los meses. Y también sesiones de soporte en vivo todos los meses. Así que agrego aquí la URL y le digo add. Y mira lo que sucede. Entonces, ya tenemos. Acá se nos va organizando. Dependiendo el orden del costado izquierdo, se veía el lado derecho. Entonces, esto, que fue lo que agregamos primero, que fue el header. O ese resumen, mira que lo voy a poner aquí arribita. Para que nos quede el resumen de nuestra cuenta y el usuario que ingrese, sepa qué es lo que va a conseguir acá. Entonces, mira. Aquí dice, Master Ads, curso en línea de Facebook e Instagram. Él carga automáticamente la información de la URL, de esa página web. Pero yo le podría decir, clic en el lapicito y decir, no, este no es el texto. Mira, lo podría reemplazar. Aunque ahí está bien. También, ¿qué más podemos hacer? Agregar una imagen para que se vea más bonito. Mira lo que tenemos acá debajo entonces. Tenemos layout. Y mira lo que nos dice. Podemos definir este módulo en el módulo clásico o en el módulo future. Que sería que se vea mucho más llamativo. ¿Qué te recomiendo? Nuestro link principal lo vamos a dejar acá. Tipo de este diseño. Y le vamos a agregar una imagen. Una imagen que sea súper llamativa. Así que yo le voy a dejar acá este diseño de esta imagen. Tú debes tener una fotito. Le decimos add a la imagen. Le decimos, mira, set. Y él nos dice, ¿quieres subirla desde tu Facebook e Instagram? Listo. Aquí ya tenemos la imagen. Mira que la pudimos cortar. Tú la puedes dejar más grandecita o más pequeña. Y mira cómo nos quedó. Mira que se ve bien bonito. Master Ads. Y se ven los íconos de nuestros cursos de lo que vas a aprender. Instagram, WhatsApp, Facebook, e-commerce, etc. Se ve súper cool. Ahora vamos para el segundo. Le digo, add link. Y le vamos a decir acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la página de nuestra escuela en línea. Y ahora sí le voy a personalizar el nombre. Mira que quedó de primeras. Lo voy a poner de últimas. Simplemente la arrastro en los punticos. Y este nombre. No quiero que sea ese nombre. Lo voy a poner aquí. Cursos profesionales en línea. ¿Listo? Y mira que ahí se comienza a ver. Ten en cuenta cómo se va viendo. ¿Ok? Y vamos agregando los links. Después nosotros podríamos decir. Ya tengo mis productos. Tengo mis servicios. Voy a agregar un contenido gratuito. Entonces lo voy a decir aquí. Voy a agregar los cursos gratis. Así que voy a poner la URL de los cursos gratis. Entonces le digo acá. Pegar URL. Mira. Me la deja a primeras. La llevo al final. Y nos dice. ¿Cuál nombre quieres ponerle acá? Cursos gratis. ¿Listo? Y mira cómo se nos va viendo. Entonces. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos a revisar qué más nos ofrece. Directamente Linktree. Entonces ya tenemos. Mira que ya tenemos el orden. Se va viendo bonito. Y nos dice. En la parte superior. Agregar links. Dice tres links. Ya los tenemos. Luego dice. Customizar página. Luego dice compartir. Voy a dar clic en Customizar página. Y es donde nosotros podemos cuadrar los colores de la identidad de nuestra página. Mira lo que nos va a decir. Uno. Profile. Agrega una imagen. Entonces le decimos. Pica en Image. Y vamos a agregar la imagen de nuestro logo. O la foto tuya de perfil. Así que le digo acá. Subir imagen. También podría ser con Canva. Y revisamos cuál foto tenemos nuestra. Que funcione muy bien. O el logo de nuestra marca. Listo. Aquí tengo esta imagen. Mira que la puedo dejar más grande. O sea. Me refiero. El cuadro que delimita lo que se va a ver. Lo puedo dejar más pequeño. Para que se vea más el rostro. Si vas a subir una foto tuya. Si es marca personal. Tienes que hacer que tu cara se vea bastante. Listo. Un ejemplo. Así nos serviría. Entre más cerquita mejor. Que se vea bien. Listo. Entonces mira. Ahí ya. Se vería así. Porque obviamente cuando el usuario está navegando. Pues. Que le ayude a identificar. Que ese somos nosotros. Es el nombre de nuestra marca. O el logo de nuestra marca. Y mira que acá podemos agregar la bio. Hasta con 80 caracteres. Entonces voy a volver a reescribir aquí la bio. Aquí ya quedaría. Mira como se ve ahora de bonito la imagen con el texto. Y en la parte inferior nos dice temas. Y es. Mira que los que dicen upgrade. Esto es actualización. Y es pago. Cuando tiene el candadito. Pero mira que hay otros que no tienen candadito. Y vamos a ver como se ve. Mira como se comienza a ver con color. O. Donde los módulos son de colores. Solo azul. Solo verde. Ah. Se va viendo bien. O con degradez. Miremoslo. Este también me gusta. Y el azul hace parte de nuestra marca. También te dice acá debajo. Fondos. Un color plano. O un degradé. Y tú también puedes poner los degradés. Luego te dice botones. ¿Qué tipo de botones quieres que tenga? Con una línea de relleno. Totalmente rellenos. Con líneas más curvas. Líneas rectas. Mira que tenemos bastantes. Mira. Démosle clic a alguno. A ver como se ve. Ahí te va mostrando como va cambiando todo. Yo lo voy a dejar con este azul. Ahí ya cargó. Y listo. Entonces vamos a ver como se ve. Le vamos a decir acá en la parte superior. Share. Y aquí nos dice. ¿Quieres agregarlo a tus redes sociales? ¿Quieres configurar una página de inicio? Le vamos a decir acá. En la parte inferior. Donde dice copy. Listo. Y mira que te lo va a mostrar. En una página como quedó. Y mira como está de lindo. Ya tenemos entonces nuestra página de ventas. Y mira lo que nos carga. Cruzos en línea para monetizar tus pasiones. Aumentar tus ventas. Mira que en esta versión que le estoy viendo en computador. Aunque esto es para celular. Porque va para Instagram. Esa imagen se ve con baja calidad. Ya cuando se vea en Instagram. Esa imagen debería verse perfecta. Y mira. Cuando el usuario le dé clic a cada link. Lo va a llevar a nuestros contenidos. Lo cual está excelente. Entonces chicos. Recomendación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya tenemos aquí nuestra URL. O sea tienes una página web gratis para tus redes sociales. Este sirve para Instagram. TikTok. YouTube. Facebook. WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A nivel de estrategia. Cuando estés hablando. Y creando contenido para tus redes sociales. Lo que tú siempre le vas a decir al usuario es. El link se encuentra en la bio si quieres. Consultar nuestros cursos. Descargar tales contenidos gratis. Saber más sobre nuestros productos o servicios. O hablar del beneficio. Si quieres transformar tus ventas. En el caso nuestro. Dale clic en el link de la bio. Si quieres aprender a vender con Facebook e Instagram. Da clic en el link de la bio donde te compartimos. Lo importante es que todas las visitas. Que te llegan a tus redes sociales. Tú las puedas traducir. En visitas a otros canales. Y en ventas. En dinero. ¿Ok? Entonces. Punto final. Lo que vamos a hacer es configurar esta URL. Para que se vea como principal. Dentro de nuestra cuenta. ¿Listo? Entonces mira cómo se hace. Listo. Ya estamos dentro de Instagram. Y le vamos a decir clic en editar perfil. Y mira que vamos a tener algo que se llama links. Entonces. Acá en presentación. Lo que vamos a hacer es cambiar el texto o optimizarlo. Ahí es donde va tu biografía. Y donde haces tu promesa. La promesa de tu negocio. Luego en la parte inferior. Vas a ver a lo que dice enlaces. Le damos clic en enlaces. Y aquí le decimos agregar enlace externo. Y ahí le vamos a decir. Pegar a la URL que nos generó directamente la aplicación de Linktree. La pegas y simplemente le dices. Listo. Y ya. Ok. Eso es todo. Y listo. Ya cuando hayamos terminado de copiar la URL de Linktree. Solo desde el celular. Te va a aparecer así tu nuevo Instagram. O cualquiera de tus redes sociales. Te va a decir. Tú vas a tener el resumen que debes tener en tu perfil. Le pones. Te recomiendo que le pongas una manito hacia abajo. Para que el usuario sepa. Que lo que tú estás prometiendo en tu resumen. En tu bio. Lo pueden terminar de complementar en la página web que acabamos de crear. De esta forma vas a aprovechar muchísimo más tu Instagram. Y vas a comenzar a trabajar en generar más ventas. Quiero que me cuentes abajo en los comentarios. ¿Cómo te pareció este súper tutorial? No olvides que soy Camilo Barbosa TV. Y si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital. Te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita. Compartas este video con más emprendedores. Músicos. Creativos. Artistas. ¿Listo chicos? Y bueno. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Abrazos para todos.